En mis tiempos bailaba rock and roll En la prepa, en la casa, en el salón Todos los cuates y las nenas bailaban rock and roll En las tardeadas linduladas, sandwichitos y mucho rock Todas las nenas se sentaban a la orilla del salón Los champerones las cuidaban y los cuates las sacaban a bailar rock and roll Bailamos rock, rock and roll Bailamos rock, rock and roll En los tiempos se bailaba toda la rock and roll No era con aromas, sin calor Todos los cuates con chamarras y de lado el cinturón Con pantalones acostados y zapatos de anti azul Con los cuellos levantados y copetes abultados Me atoraban rock and roll Bailamos rock, el rock'n'roll, bailamos rock, el rock'n'roll, en los tiempos se bailaba toda la roda, rogaba toda la roda, aún más que mi calor. Bailamos rock, el rock'n'roll, bailamos rock. El rock'n'roll, bailamos rock, el rock'n'roll, en los tiempos se bailaba toda la roda, aún más que mi calor. Bailamos rock, el rock'n'roll, bailamos rock, el rock'n'roll, en los tiempos se bailaba toda la roda, aún más que mi calor. Bailamos rock, el rock'n'roll, bailamos rock, el rock'n'roll.